Compañeros, compañeras, hoy 6 de septiembre pasó a otro plano de vida. El padre de la independencia y la soberanía de Zimbabue. Y padre también, como otro dirigente de esa África inmensa, de las luchas y las victorias contra el colonialismo en ese continente. El hermano, compañero, camarada Robert Mugabe. A los 95 años de fecunda vida, entregado a la lucha por la dignidad de su pueblo y la dignidad del continente africano. Hoy, viernes 6 de septiembre, se apagó en su Zimbabue natal y querido la vida en este plano del héroe de la independencia y la soberanía de su pueblo, compañero Robert Mugabe. Tengo una buena noticia, compañeros, compañeras. Nuestro presidente ha orientado a la ministra del Trabajo que en conmemoración de las fiestas patrias, y como el 14 y el 15 de septiembre caen en fin de semana, tomando en cuenta, además, que muchos trabajadores, por ejemplo, los maestros, trabajan los días 14 y 15, muchos también del ámbito de educación, de prevención, de vigilancia permanente, que esos días 14 y 15 que caen en sábado y domingo, sean compensados los días lunes 16 y martes 17. O sea, que esos serán días de vacaciones. Merecidas vacaciones en honor a los trabajadores y trabajadoras nicaragüenses, al pueblo trabajador de Nicaragua, el lunes 16 y martes 17 será azueto con goce de salario. Los trabajadores deberán integrarse en todo el país a sus labores ordinarias el miércoles 18. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!